y ahí estamos aquí de porteros porque no salgan estas vacas ahí van a estar aquí las vacas que vienen a aquel lado ahí las vienen arriendo no salgan las vacas porque las van a fumigar para para las playas ah, ahí viene el ganado, ahí viene el ganado vamos a quitarlo porque ahí viene el ganado este ganado los van a ordeñar también pago una cuajada, pago un queso, pago una asadera ahí viene la otra vaca que falta, andan para el barranco descargamos viene el ganado, viene el ganado Arriba al Rancho Hay un otro por aquel lado Está rociada Venimos saludos Arriba al Rancho mi gente bonita Aquí andamos aquí haciendo videos por ustedes Estamos cantando las canciones Aquí andamos aquí En la tierra Ánimo, ánimo Puro para adelante Saludos Saludos Aquí andamos aquí con compa Manolo López Amamos aquí con todas las canciones bonitas Haremos saluditos Ahí tenemos conmigo el contenido Los videos Saludos raza Gracias por todo Estamos aquí en la encinada Miren Qué bonito aquí suelada Ahí es una vaca ¿Y eso? Tenemos saluditos Permiso Puro para adelante Para acá llevar Miren Ahí se verán las nubes Tenemos saludos Puro para adelante 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 Puro para adelante